¿Qué pasa, Lebreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Minecraft y bueno... ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Esto qué es? ¿Se me ha vuelto loco? No, 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 vamos a ver... Estamos en Minecraft Encadenado o Minecraft Encadena o Minecraft Duda Bruzo. El caso es que a Chinchetto se le ocurrió la idea esta de que uno empezaba un mapa, jugaba 15 minutos ese mapa y se lo pasaba al siguiente, ¿vale? Somos 6 personas que si no me equivoco... A ver, es que no se me olvide nadie, ¿eh? Está Chinchetto, Potimax, Mick, Jogs de Mods Mintrescraft, yo y Sara. Entonces, si no me equivoco, esto lo estoy subiendo el viernes, ¿vale? Un viernes. Ayer, lo que... Bueno, desde el lunes, el lunes lo usó Chinchetto, el martes lo subió Potimax, el miércoles lo subió Mick, ayer jueves lo subió Jogs, hoy lo subo yo y mañana lo tenéis en el canal de Sara. ¿Vale? Entonces, no tengo ni idea, no tengo ni idea porque no he visto el capítulo de Jogs, o sea, no sé lo que ha hecho. Sé que me ha dicho que en la mini Reston y que siga las Antrochas. ¿Vale? Aquí, bueno, nos hemos ido dejando mensajillos, ¿vale? Con el tema. Entonces, bien, voy... La cosa es jugar 15 minutos, ¿eh? Entonces, pongo el cronómetro ya y me voy a la mina, pero no sé si tengo comida siquiera ni nada. Bueno, madre mía, qué desastre, tío. En fin. Han hecho un huerto ahí, pero que, vamos, como que me da igual. Aquí que tengo palitos. A ver, ¿y cómo hago yo para quitar esto que no se vea al lado? Vale, así mejor. Vale, pues, nada, vamos a empezar, vamos a empezar en 3, 2, 1... ¡Yeah! Tenemos 15 minutos para hacer lo máximo posible. Baúl, el baúl que hay. Piraña, Yellow Beast Fest, huevo cocido, setas, un pollete, uh, uh, pollo y me llevo un filete también. Eh, mira, me ha dejado para hacerme un pico. 18. Vamos a coger cabrón también. Uy, carbón. Carbón para hacernos unas entrochas. Aunque me ha dicho que siga... No sé, entrochas hay. Hay hechas, ¿no? Hay 29. Venga, pues entonces no me cojo tanto... tanto carbón, coño. Me llevo a las 29 y ya está, seguro que encuentro. Vamos a ver. Vamos a dejar haciéndose esto. Y mientras tanto, me hago aquí un piquillo. Y si me hago una espada tampoco pasa nada, ¿verdad? Tío, como veis, he podido sobrevivir sin espada, macho. Una espada de piedra de mierda. Habiendo hierro. Vamos a hacernos una espadica de hierro. ¿Sabéis? Nos vamos a quitar de chorradillas. ¡Ay, pataliebres! ¡Ay, pataliebres! Venga, ya está, ya tenemos para la espada. ¡Vámonor! Me voy a llevar palitos también. Me voy a llevar palitos a la mina por el tema de si se me acaban las antrochas poder hacer más. ¡Claro que sí! ¡Hala! ¡Pues vamos a la mina! ¡A por la redstone! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡A por redstone! ¡A por redstone! ¡A por redstone! Vale, bueno, como veis, está el minimap ahí. Hay mods instalados, ¿vale? Realmente la lista de mods que hay instalados... Ahí hay hierro y aquí carbón. Coge un poquito de carbón. La lista de mods que hay instalados no tengo ni puta idea. O sea, sé que están... Además los elegí yo. Los elegí yo, pero no lo estoy muy seguro. Sé que, bueno, está el mo-creatures, este. Bueno, se llama mo-creatures, que parece que escribes creatures. Y en realidad es mo-creatures. Me hace mucha gracia como se escribe ese mod. Me voy a coger un poquito de carbón así y por si acaso se me acaban de poner unas antrochas. ¿Vale? Las mulladas. Entonces vamos a ver. Me cojo todo esto y sé que me dejo esto aquí. Este me ha dicho que siga las antrochas, pero en realidad... Creo que voy a ir a mi puta bola. Y a ver si encontramos redstone también. Ay, Dios mío. Esto está muy oscuro ahora. A ver, ya está. Cojo todo este carbón. Y punto. Venga, estamos muy altos todavía. Capa 40. ¡Hostia, una rata! ¡Qué susto me han dado, tío! ¿Veis? Está el mo-creatures. La rata no me da ni las gracias. Otra. Venga, una bruzorata. Eh, va. Ese carbón paso, pero aquí hierro. Este hierro sí que me mola, ¿ves? Al estar el mo-creatures... Eh... Hay un montón de bichos, además. Creo que también está el elemental creepers. ¿Vale? Muy rico. Y uno de mazmorras o algo así. La verdad es que no me acuerdo. Eh, los ha montado estos... Los mods estos los ha montado Jogs. ¿Vale? Que es un máquina, tío. O sea, se lo pedimos y... Y los montó... Y los montó él. ¿Esto qué coño es? Me ha dado cuevaca, tío. Y esto sin explorar. ¡Uhú! Setas. Eh... Venga, una bruzo a zombies. No miro que me ha... ¡Uy! 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 No vengas aquí. ¡No vengas aquí! Que lo quiero morir. Que luego se reirán también. ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! Creeper negro. ¡Negrol! ¿Este qué hace? Este es que no te... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Esto qué es? ¡Tío! ¡No, no, 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 no! Me cago en su puta madre, tío. Es que no tengo ni puta idea de qué hacen los creepers. Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. O sea... Voy... Acojonate. Un creeper negro, macho. Y luego ha salido como un fantasma, ¿no? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Es que yo no juego con mods. Si es que nunca he jugado con mods. Me estoy poniendo las cosas difíciles, ¿eh? Bueno, algo más que recoger aquí... Materiales. Tío, os habéis dejado un montón de cosas aquí. ¡Madre mía, madre mía! Que tenga que venir yo... Aquí y... A buscar redstone. ¡Ay, redstone, dice! Y está todo lleno de cosas. ¡Ay, pataliebres! ¡Tengo miedo! Vamos. Llevo cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos y ya me he encontrado un creeper raro. Me cago en la puta, tío. O sea, era un creeper de estos que... El creeper fantasma. Que dice... Que yo exploto mucho... ¿Ese qué es? ¿Ese qué hace, tío? Venga, hombre. Venga, hombre, tío. Me estás contando. Vete, vete, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. Es que eres amarillo. No me gustas mucho. ¡Ay, otro fantasma! Pero bueno, tío. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre 40 veces. ¡Joder! Coño. Tío, pero ¿por qué salen fantasmas? O sea, me tengo que cargar... O sea, sale un creeper... ¿Por dónde era, tío? O sea, sale un creeper... Ah, por aquí, vale. Y no me tengo que cargar un creeper. No, me tengo que cargar dos. O sea, uno que es normal... Bueno, normal. Uno que es raro y el otro que es aún más raro, ¿no? Venga, es un abruzo. Madre que los parió, tío. Hostia, pero vaya petada que ha pegado, ¿no? Ahora por dónde era. ¡Uy, uy, uy! Ahí había algo y no sé lo que era. Yo me he pillado aquí, tío. Ahora por aquí, por aquí. Estas que están todas mis cosas aquí. Las he recuperado, las he recuperado. Toma ya. Sí, señores. Esto es ser un pro, ¿eh? O sea, bueno, primero ser un pringao porque me matan y luego ser un pro porque lo recupero. A ver, vamos a ver si me pongo... Vamos a organizarnos rápido. Vamos a organizarnos rápido. Pataliebres. Toma ya. Venga, un abruzo, ¿eh? Me la he encontrado. A la de zombies, tío. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Venga, rápido, 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 que vienen. Oye, no es muy grande esto, tío. Bueno, vean que tiene. ¡Hola! Toma ya. Y silla de montar. Vamos a ver lo que voy a hacer. Me voy a cargar el respawn este, tío. Porque es que en realidad no me... No me motiva mucho tener un respawn aquí, ¿sabes? Fuera. Y el baúl me lo llevo también. ¡Qué cojones! Venga. Vámonos de aquí. Lo he cogido, ¿no? Venga, sí. Hostia, me he encontrado un handepore, ¿eh? Setilla. Me llevo las setas porque luego estoy que lo flipo, ¿no sabéis? ¿Por qué salto tanto? ¡Ah! Porque tengo el Smart Moving. ¡Anda, coño! Tengo el Smart Moving. ¡Anda! Me llevo más. Oye, voy a ir a por la redstone, ¿eh? A ver si encuentro, ¿no? Estamos en la capa 43. Estamos súper altos todavía, tío. Es que estoy consiguiendo un montón de hierro que luego siempre nos va a venir bien para hacer una armadura. Vamos a ver. Aquí antes vi un bicho que no sé exactamente lo que era. Pero la cueva es bastante grande. O sea... Está la cosa... Está la cosa muy grande. Está la cosa como cuando me levanto por las mañanas. Oscura y grande. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Una mierda y nada más! Bueno, voy a hacer la técnica chincheto. Es decir... Me llevo las antrochas. ¿Vale? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque están caras. Y aquí, yo pongo así. Esto significa que no hay nada. Chincheto, he aprendido. De hecho, aquí, como ya tampoco hay nada más... A ver... ¡Oh! Pongo una antrocha ahí. No hay nada. Y me las voy llevando. Bueno, vamos a seguir... Vamos a seguir explorando porque esta parte... Vale. Por aquí... Hay algo por aquí. ¿Hay algo por aquí? Cago en la puta, tío. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? O sea, no... Esto no es nada. Aquí abajo. Nada. Eh... Abruzos. Un poquito de carbón. ¡Uy! Me quedan 6 minutos. ¡6 minutos! ¡Uh! 6.40, creo. Sí, 6.40. Venga, vamos, vamos, vamos. Quiero salir de aquí. ¿Ahora por dónde era? O sea... Ah, vale, por aquí... Pues voy a explorar otra zona. Es que había una antrocha aquí como diciendo que no. Vale. Vamos a seguir por aquí abajo. A ver qué hay. Aquí no hay nada. Y... ¡Hostia! Vale, aquí sí que hay algo. ¿Y aquí? Nada. Venga. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Lebreli, Dios! ¡Vamos! Y aquí, por aquí, ¿qué pasa, tío? ¡Mira, otra seta! ¡Oh! Me gustaría matar un esqueleto para hacer crecer las setas. O sea, esto está muy alto. Aquí no va a haber nada interesante, pero bueno. Siempre es bueno iluminar. Que hay hierro aquí. Un poquito de metal. Vale. Venga, me lo llevo y me voy a buscar la redstone. No me puedo creer que esté dejando de lado la redstone por esto. Venga. Madre mía, tío. Por ahí no habrá nada. ¡Uh! ¡Más hierro! ¡Vámonos! Estoy consiguiendo. Vamos a hacernos una armadura. ¿Eh? ¿Qué os parece? A mí me parece perfecto. A mí también. ¡Hijo, puta! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ay! Madre mía. O sea, hacía que no jugaba en supervivencia yo solo. Pues desde que empecé con Minecraft, tío. Prácticamente. Y lo digo como si fuese hace mucho tiempo. Y fue en diciembre. Vamos a ver. Vamos a bajar. Que era por aquí, me parece, ¿verdad? Por aquí. Por aquí, por aquí. A mí Jox me ha dicho... ¡Me cago en su puta madre! ¡Eso qué ha sido, coño! ¡Ay! ¿Eso qué es? ¡Joder, que me estoy acojonando! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me cago en la puta de oros! ¿Pero esto qué es? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedo, tío! ¡Ay! ¡Por Dios, estamos en la capa 8! ¡Eh! ¡Restón! ¡Dámela toda! ¡Dámela toda! ¡Uh! ¡A tope con la cope! ¡Soy un zombi! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Te he oído, ¿eh? Vale, oigo zombis. Oigo zombis, no sé dónde pueden estar. Vamos a picar un poco por aquí, a ver si nos encontramos. ¡Toma ya! ¡Más restón! ¡Dámela! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, nena! ¡Ven aquí, nena! ¡Uh! ¡Más todavía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy que lo resalgo! ¡Estoy que me salgo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos para allá! Pero necesito slimes también. Necesito bolitas de slime. ¿Dónde están los zombies, tío? Lebreles, decírmelo. ¿Dónde están los zombies? Tres minutos cuarenta segundos. Venga, quiero encontrarlos, tío. Me encontré ya un respawn. Si me encuentro otro ya, para darlo todo. Venga, voy a hacerme más antrochas. Que me estoy quedando sin. ¡Oh! ¡Pop! No me traigo más madera, ¿eh? Mola, que zombies se oyen, tío. ¿Estarán arriba? ¿Dónde estarán, tío? Se oyen un montón. Quiero ir a por ellos. Pero bueno, debería subir un poquito más. Porque esta capa no me gusta, miren. Un poquito más arriba. Sabéis que no sé volver a casa, ¿no? O sea, no tengo ni puta idea de volver a casa ahora mismo. Y debería volver. Para que Sara... O sea, no dejarla aquí. Porque ella sí que no va a saber volver. Sara, una bruza, ¿eh? Dos minutos. Bueno, ¿vosotros queréis que en un minuto me dara tiempo de volver a casa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé, Sara. No sé, no sé, no sé, no sé. Me está alejando de los zombies. Me está alejando de los zombies. Y el caso es que aquí solo hay redstone, tío. Es que no hay nada más. A ver. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos, en busca de diamantes o algo, ¿no? Es que quedan dos minutos. Me voy a ir a... Me voy a ir a casa ya. Me voy a ir a casa. ¿Qué coño suena ahí? Una rata. No es que además me voy a ir porque ya... O sea, se me está acabando el pico. Me voy. Me voy. No sé a quién lo necesite ahora para picar algo. Y la liamos parda. Voy a ir liando la pardín. Vamos arriba. Dos minutos. Dos minutos y venga. Subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo. A ver, Sara. ¿Qué reto te pongo a ti? ¿Qué reto te pongo? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Bueno, a ver. Necesitamos encontrar una cueva grande y... Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo que hay. Pero es que no lo voy a coger, que está muy mal. Es que no me da tiempo. Son un minuto cuarenta, madre mía. Un minuto cuarenta. ¿Por dónde se volvía? No, por aquí no. Se volvía por aquí. Aquí, 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 aquí. Vale, 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 vale. Se volvía por aquí. Le voy a dejar un mensaje a Sara. Para que haga algo. O sea, tendrá que mejorar un poco el huerto. Lo que viene siendo el huerto. Que está hecho una pena aquello. Aquí. ¿No había dejado yo hierro haciéndose? Aquí, dieciséis de hierro. Pues venga, cuarenta y cinco más. Vamos a meter unas de estas aquí. Vamos que se haga unas... Unas mulladas y... No sé, unas a... No lo diré. ¡Ay, un minuto, un minuto! Eh, madera. ¿No tengo madera? Sí, vamos a poner un cartel. Porque no hay carteles hechos, ¿verdad? No hay carteles. No hay carteles, joder. No hay carteles. Vamos a poner un cartelico. A Sara. Ahí se estaba aquí. Eh... Eh... Pa, 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 pa. Damelo todo. Vale. Uh, treinta y cinco segundos, ¿eh? Treinta y cinco segundos, venga. Que me da tiempo. Sara. Áramadura... No. Ah. Armadura. Y... Diamante Huerto Y no me da tiempo a poner un abruzo ¡13 segundos! ¡Oh, un caballito! ¡Hola! No tengo que dar nada para nadarte No, y le silla tampoco Toma, ¿quieres de esto? ¡Hola caballín! ¡2, 1! Y a casa, a casa, a casa Bueno, chicos, 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 chicos Aquí se queda 15 minutillos, más el tiempo de haberlo explicado Esto ha sido todo Mañana, en el canal de Sara, seguimos ¡Un abruzo, lebreles! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Oye! Que si os ha gustado Le deis un like y un favoritos Y si no, pues también ¡Hasta luego, Lucas!